Así es, no se abote el diálogo, el próximo viernes nos vamos a reunir con ellos y vamos a tratar de encontrar algunas soluciones. La idea principal es resolver el problema de fondo. El problema de fondo es que se instaure realmente el mando único, se busque la forma de que los que están certificados puedan capacitarse para que Acapulco tenga la policía que se merece. Yo voy con la mejor intención de buscar la solución. Acapulco no puede estar más tiempo en esas condiciones. Esa es la idea y nuestro ofrecimiento es encontrar la solución más adecuada dentro del marco que la ley establece. Nosotros tenemos mucha confianza por el tema de la seguridad, estamos en muy buenas manos y creemos que esto va a ayudar a que el tianguis turístico que regrese a Acapulco, regrese a su primer amor, sea exitoso. Gracias. 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 Gracias.